Abogado y militante blanco desde su juventud, Walter Santoro acompañó al caudillo Herrera. Empezó su trayectoria legislativa como diputado por Canelones en 1954, cuando tenía 32 años. En el gobierno colegiado de mayoría blanca fue ministro de Industria y Trabajo en el 63 y en el 64. Fue fundador del movimiento por la patria que lideraba Wilson Ferreira en 1971. En las elecciones de ese año fue elegido senador, situación que repitió en los primeros comicios tras la dictadura. Tras la muerte de Ferreira se integró a una lista herrerista que condujo a la presidencia de la calle de quien fue uno de los principales senadores. Sobre el final de ese gobierno se separó del herrerismo y adhirió al sector de Alberto Volonté, quien perdió la presidencia, pero Santoro conservó su sillón de senador. En el 99 integró la lista del herrerismo al Senado, ocupando la segunda suplencia de la calle, detrás de Guillermo García Costa. Se retiró de la política en el año 2000. 2000.